Vamos a ver en motos, es el típico de la tele que dice, cuidado, cuidado, todo picor. Bueno, no, cada moto que faci que diré vamos contador, no a 30 y enero. No, 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 no. Uff, pero que cada año es el mateix, posa super nerviosa. Aquí sí, aquí sí. No, 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 no. ¡Go, go, go! ¡Esto es muy que mola! ¡Qué mola! ¡Ja, ja! ¡No, no, 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 no! ¡Go, go, go! ¡Go, go, 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 go! ¡Vamos! 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 ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Vale! 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 ¡Vale, boot! ¡Vamos! ¡Vale! ¡He olvidado ganar! ¡Vale, vale, vale! ¡Vale, Mario! ¡Ale, Ale, Ale, Ale! Ahora que salgo por acá ¡Vamos, Daniel! ¡Vamos, Colombia! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡No sé, el equipo francés! ¡Que no sé quién es! ¡No sé quién es! ¡Ale, pues si pasa el Enric Mas en catalán, ¿no? ¡Mallorquí! ¡Mallorquí! ¡Venga, venga, venga! ¡Va, va, va! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Ale, ale, ale! ¡Mira, ale, ale, ale! ¡Cuatro helicópteros! ¡Cuatro helicópteros! ¡Cinc! Otro nivel ¡Vale, vale, vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que aquí hay un... Es tremendo, ¿eh? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.